¿Dónde viene? En ese yate ¿En cuál? Pero espérate que esperan aquí una sombrita ¿A que lo va a pausar? Dios, ay ¿Y bajan en lanchas o cómo? No, por aquí va a pasar también una sombrita Dios Ay, pero es que si me ven no se irá a enojar Ay, Dios A mí también A ver, ¿te guardo ese teléfono? Pero, ¿me dios? Acá afuera, sí Dios Ay, gracias Va llegando en el yate No puede ser Dios Dios, Dios, Dios Se están bajando Se están bajando, no sé, Dios Ok, se está bajando el yate El guardaespaldas nos sacó de adentro, mía, mi hermana Dios Espero si pueda grabar algo Ay, no, es el que está sin camisa, no Dios Ay, no se puede ver bien todavía Y está con Sofía y conoce quién más, su novia Dios, ahí vienen No, no, no No, no, no No, no, no No vayas a perder lo demás Ay, está No, ponle pausa, ponle pausa Ponle pausa Ay, lo tengo en rojo, tú no estás grabando nada Ya, ya, ya Mira, no voy a pasar Ya, ya, vete pa' allá Nardo, ¿qué viene? Ay, si ya te amo Nomás dile hola y ya Sí 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 Quédate, quédate, quédate Quédate ahí, Yurisa Vente, 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 vente ¡Shh! Cállate, vente ¿Sabes qué será? ¿Sabes qué será? ¿Sabes qué será? ¿Sabes qué será? No